Vamos a hablar en instantes nada más de Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner y vamos a tomar contacto con Gustavo Silvestre, pero antes nuestro capítulo internacional. Aquí está Pedro Brieger, en los Estados Unidos, Matías Morales. El escándalo por el despido del jefe del FBI, James Comey, que estaba investigando los vínculos entre el gobierno ruso y el entorno de Donald Trump, sigue creciendo, después de que se supiera que poco antes de ser relevado el cargo, Comey había pedido al Departamento de Justicia más fondos y personal para acelerar la investigación, quejándose por los pocos recursos que le habían dado hasta ese momento. El exdirector de la agencia intentó pasar la página, asegurando que lo que hizo el presidente estaba dentro de sus competencias y que había que mirar hacia adelante. Sin embargo, los demócratas siguen creyendo que el verdadero motivo del alejamiento de Comey es que se estaba acercando demasiado a una verdad que podría derribar al actual gobierno. Trump, a su vez, informó que va a visitar las oficinas del FBI para calmar los ánimos y dio orden de reavivar la investigación sobre el supuesto fraude electoral que viene denunciando y que, según él, hizo que perdiera el voto popular. El mandatario mandó crear una comisión especial liderada por el vicepresidente Mike Pence que investigue si millones de personas participaron ilegalmente en la elección, lo que fue visto por la oposición como un intento de desviar la atención. En otro orden, se anunció que la CIA creó un centro de misiones para tratar exclusivamente la problemática de Corea del Norte, buscando reforzar la presión sobre el régimen de Kim Jong-un. Hasta ahora, estos centros estaban divididos por regiones geográficas y es la primera vez que se establece como objetivo a un país en particular. Esta medida tiene lugar poco después de que el régimen comunista acusara a la CIA de querer asesinar a su líder. Gracias, Matías. Hoy hubo además un tuit de Donald Trump, Pedro. Efectivamente, resaltó algo que yo les vengo señalando hace tiempo, el tema del empleo. Dice el presidente de los Estados Unidos que bajó el índice de los que piden subsidio de desempleo por primera vez es el más bajo en 28 años. O sea, está con una cuestión de fijación con el tema del empleo. Insiste mucho en esto. ¿Y en qué están en Francia? En Francia están armando los equipos para las legislativas de junio. Claro, el problema que tiene Macron es que tiene que conseguir 577 personas que sean sus candidatos a las legislativas. Es un partido nuevo que tiene apenas un año. ¿De dónde lo saca? Lo se está sacando como puede de lo que se llama la sociedad civil. Gente que no tiene partido político, que no viene a ningún lugar, que nunca tuvo ningún tipo de actividad política, que no tuvo ningún cargo público. Pero además tiene que conseguir después 250 altos funcionarios, gente que está en lo más alto del Estado. Tiene que nombrar embajadores. Esto no es fácil para alguien que no tiene partido político. Y además quiere cambiar una parte importante del personal del Estado, que es una vaca sagrada en Francia. El personal del Estado, la alta cúpula, no se toca. Pasan los ministros y no los tocan. Él los quiere tocar. Tema México. Tema México. Yo les vengo insistiendo mucho con México y seguramente muchos de los que miran dicen ¿Por qué Pedro insiste con México? Sí, ¿por qué? Bueno, porque el índice de violencia que hay en México, ayer se lo decíamos, segundo país más violento del mundo, perdón, no se lo dijimos ayer, se los comento. Un instituto de estudios estratégicos del Reino Unido señaló que México es el segundo país más violento del mundo después de Siria. Bueno, mataron ayer a la noche a una dirigente de derechos humanos en Tamaulipas, un Estado que está en la frontera con los Estados Unidos. La semana pasada yo les decía que según la Conferencia Episcopal de México, hay 57.000 desaparecidos en los últimos 20 años en México. Esta luchadora por los derechos humanos, le secuestraron a la hija en el 2014, investigó sola y llegó a descubrir ella sola, Víctor Hugo, la fosa común donde habían enterrado a su hija. Y permitirme agradecerle públicamente a las madres, abuelas, hijas, nietos que me invitaron ayer a ser parte del escenario para mí. Fue un honor, se los agradezco públicamente. Un honor inolvidable seguramente, Pedro.